El libramiento de la ciudad de Morelia se encuentra en un gran problema de tráfico, lo que indirectamente afecta a los transeúntes, quienes se ven obligados a esperar durante mucho tiempo para poder cruzar la congestionada vía. En recientes años, el número de vehículos ha aumentado en desproporción a las avenidas, dejando a un lado el problema de la gente que ocupa atravesar una de las vías principales de Morelia. Un ejemplo de este caso es en la parada de la gasolinera San Rafael, ubicada en la colonia San Rafael, al oriente de la ciudad. Ahí mismo se ubica un punto de cruce que se ve afectado por la mala programación de semáforos y un retorno a escasos 100 metros, lo que crea un constante flujo de vehículos y obliga a la gente a correr para no ser atropellada. Este problema ha tenido consecuencias fatales y la gente considera muy peligroso cruzar este específico punto. Pues sí, de hecho sí, porque tarda uno mucho en cruzar la calle, como vienen de este lado y de este, no le permiten pasar a uno. Sí, muy difícil. Esto se complica aún más en las horas pico. Y los vecinos del lugar proponen soluciones para detener esto. Un semáforo por lo menos, por lo peligroso. No sé, tal vez un semáforo o una persona que esté en la policía de tránsito, tal vez. Pues lo primerito sería que pusieran ahí algún semáforo. Bueno, ya está, pero no sé por qué no lo conecto. Y un puente peatonal porque aquí como están las escaleras aquí cerca, este, pasa mucha gente de aquí para allá y para acá. Como aquí toman las bombas, entonces, este, y allá está la otra parada, entonces hay mucho movimiento de gente. Y el peligro de un accidente está presente todo el tiempo. Pues sí, son varios ya. Seguido, seguido. Más o menos, ¿cuántos ha presenciado usted? Este será en los caminos, mínimo yo creo que unos 5. Pero de hecho a mí me cuesta mucho trabajo pasarla y sí me da miedo, la verdad es que me vaya a agarrar un carro. Mientras tanto, aún la gente sigue corriendo para cruzar el libramiento.